Hermanos y hermanas, en estos días la Palabra de Dios nos ha puesto a reflexionar sobre la vocación. Desde la semana pasada y de manera muy especial, el domingo ayer, ayer se nos presentaba la vocación de Samuel, el profeta, cuando Dios lo llamó. ¡Samuel, Samuel! Cuando él estaba durmiendo, ¿recuerdan? Él pensaba que era Elí, hasta que Samuel, porque Elí lo instruye, sabe que es el Señor el que lo está llamando. Entonces dice, habla Señor que tu siervo escucha. En el Evangelio de ayer escuchábamos el llamado de algunos apóstoles. Hoy, la primera lectura nos viene a hablar lo que es el sacerdote. Dice que el sacerdote es un hombre, de entre los hombres, que ofrece sacrificios a Dios por el perdón de sus pecados y los pecados del pueblo. Que tiene que preocuparse por la salvación propia y la salvación de los demás. Es decir, que Dios me va a pedir cuentas de la salvación de ustedes. ¿Qué estoy haciendo yo por la salvación de ustedes y por mi salvación? Dice, y tiene el sacerdote que ofrecer sacrificios al Señor por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Dios nos llama a servir y nos llama a todos. Por eso, en estos días reflexionamos sobre la vocación. A mí me alegra mucho saber que en esta parroquia tenemos mucha gente sirviendo en los diferentes ministerios. Y mucha gente que lo hace, de verdad, de todo corazón, con alegría, con gozo, sin esperar nada a cambio. Por el reino de Dios. Por servir al Señor en la edificación de su reino. Y es que así debemos de hacerlo. Todo es por el Señor y para el Señor. Él nos ha creado. Desde el que lee la lectura hasta el que coordina los videos y la edición de lo que se transmite, las cámaras. Todo, desde la música hasta el que arregla la iglesia. Servicios para el Señor. Para edificación de su reino. Sin esperar nada a cambio. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Dios nos da el ciento por uno. Él nos invita a participar en la edificación de su reino. Nos llenamos de alegría al ver tanta gente de buena voluntad que construye un mundo mejor. Como hijos de Dios hemos sido consagrados desde el bautismo. Y hemos sido convertidos en discípulos del Señor. Lo que dijo Jesús a los apóstoles. Vayan a todos los pueblos y hagan discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. O sea, que cada uno de nosotros es un discípulo del Señor. Cada uno de nosotros le sirve al Señor. Y en esa medida estamos cumpliendo su santa voluntad. Damos infinitas gracias a Dios por todos los servidores de la parroquia. Por la situación que estamos viviendo de pandemia. Quizá muchos no están haciendo todo lo que podrían hacer. Porque también se han limitado las celebraciones. Se han limitado las reuniones. Los trabajos en grupo. El crecimiento. En la evangelización. Por todo el cuidado que hay que tener. Y la distancia social que tenemos que tener. Mientras pasa esta pandemia. Que esperamos pase pronto. Ya se habla aquí en Estados Unidos. Que se han vacunado más de 7 millones de personas. Y estaba diciendo. El nuevo presidente. El presidente electo. Esta semana. Dios mediante. El miércoles va a ser instalado. Que espera. En los primeros 100 días de gobierno. Vacunar 100 millones de personas. Que se vacunen aquí en Estados Unidos. 100 millones de personas. Para poder ir superando esta situación de pandemia. Y de alguna manera Dios nos permitirá. Seguir sirviendo con alegría. Para la edificación del reino de Dios. A eso. Estamos llamados. A servir. En la edificación de un mundo mejor. En la edificación del reino de Dios. Como hijos de Dios que somos. Y a sentirnos orgullosos. Y a sentirnos orgullosos. Bendecidos. Por la gracia de Dios. Que nos ha invitado. Y nos ha fortalecido con el bautismo. Desde ese momento. Hemos sido escogidos por Dios. Sellados para Dios. Así es que esto de la vocación. No es solamente. Para los sacerdotes ministeriales. Todos. Participamos. Del sacerdocio común. De los fieles. Todos tenemos participación. En la edificación del reino de Dios. Y le pedimos a él. Que cada uno. Preste el servicio. Al que él lo llama. Suponemos. En las santas y benditas manos de Dios. Ofrecemos todos sacrificios. Por nuestros pecados. Y por los pecados del mundo entero. Señor. Míranos con bondad. Míranos con misericordia. Te pedimos perdón. De todas nuestras debilidades. Ten misericordia. A nosotros Señor. Y bendícenos. Te damos gracias. Porque nos llamas a servir en tu iglesia. A edificar un mundo mejor. A edificar tu reino Señor. Que en todo momento. Y en todo lugar Señor. Tratemos. De reflejar. Nuestra condición de hijos tuyos. Míranos con bondad. Míranos con misericordia Señor. Danos aquello que más necesitamos. De manera muy especial. La fortaleza. La sabiduría. Y la gracia de mantener firmes. En nuestra vocación. Sirviendo a los demás con alegría. Sin buscar nada a cambio Señor. Todo por el reino de los cielos. Todo por servirte a ti. Rey de reyes. Señor de señores. Porque tuyo es el poder. El honor y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.